Renfe ha informado este martes por la mañana que ya está resuelta la incidencia informática de la estación de Chamartín, que afectó todo este lunes al tráfico de cercanías de la región madrileña, así como a trenes de media y larga distancia. Según explica en una nota, tras constatar que quedan garantizadas las condiciones de seguridad operacional, ADIF ha restablecido las circulaciones de trenes en la estación desde las 6.30 de esta mañana. Este problema ya resuelto fue debido a los trabajos para la puesta en explotación de las nuevas vías, la 9, la 9B, 10 y 10B de la estación de Chamartín y afectó a miles de personas que usan a diario los servicios de cercanías.